Actas de las sesiones 31 y 32 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Las actas de las sesiones 33 y 34 quedan a disposición de la Comisión. Señor Secretario, para que dé lectura a la cuenta. Señoras y diputadas y señores diputados, la siguiente es la cuenta de la sesión. Oficio número 7318 de la Subsecretaría de Justicia, prorrogante, de fecha 13 de diciembre del 2018, mediante el cual informa sobre el caso de la señora María Villa San Martín y de su hija, por las amenazas de que ha sido objeto por parte de los funcionarios del CREAT Calmarino, en razón de la investigación que se está llevando a cabo sobre la muerte de la menor licencia de Villa, dando con ello respuesta al oficio número 44 de esta comisión. Oficio número 7314 de la Subsecretaría de Justicia, prorrogante, de fecha 13 de diciembre del 2018, mediante el cual informa sobre los recursos dispuestos para la formación del niño del CENAME en los talleres, como por ejemplo, creando talento. Sobre en particular, envío oficio número 2461 del 19 de noviembre del 2018 de la Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores, que da respuesta a lo requerido mediante el informe reservado número 54, elaborado por el Departamento de Protección y Restitución de Derechos, en conjunto con el Departamento de Administración y Finanzas del Servicio, dando con ello respuesta al oficio número 41 de esta comisión. Además, se han recibido dos comunicaciones de la Diputada Ciudad de la Academia Marzán y del Diputado Álvaro Cárdenas, en que informan que se han pareado para esta sesión. Y a su vez, se informa también el pareo de la Diputada Carol Cariola y del Diputado Cristóbal Urritico Echea. Bien. Tenemos una baja de cuatro diputados. Bien. ¿Alguna palabra sobre la cuenta? ¿Algún asunto vario? ¿Señores y señoras diputadas? Sí, diputados Torres. Ah, Flores. Tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Estimados colegas, asistí en esta parte de la sesión de la Comisión de Familia exclusivamente para hacerles una solicitud a nombre de la comisión que presido, que es la de Seguridad Ciudadana. Estamos debatiendo una serie de proyectos que se han refundido, que tienen que ver con condiciones graves que afectan a la ciudadanía y que no están tipificadas claramente como delito, como son el hecho, por ejemplo, de subir imágenes íntimas no consentidas por parte de algún miembro de una pareja, sea formal o no, perjudicando gravemente su honra, su estabilidad, en fin. Hay todo un desarrollo en esa línea. Ustedes tienen un proyecto que es de mi autoría y que lo presentamos en el 2015 y que tuvo un rápido trámite entre enero del 2015 hasta octubre del 2015. Se refundió con otros, pasó a la comisión, pasó a la sala, se aprobó en general, quedó con indicación. Bueno, hoy día está radicado desde el 2015 en la Comisión de Familia y queremos rescatarlo para la Comisión de Seguridad porque tiene que ver con los delitos, a ver, tiene que ver con la modificación del código penal para calificar como delitos algunos actos que personas hacen a través de los medios virtuales. Específicamente este proyecto que es el boletín 9901-07, porque partió en la Comisión de Constitución, tiene que ver con la seducción virtual que adultos haciéndose pasar por niños hacen a menores a través de las redes sociales. Lo vamos a juntar con otros delitos que estamos trabajando con la Brigada del Cibercrimen, con la Brigada de Delitos Sexuales, para poder alinear la norma. Entonces les pido, señora Presidenta y a los colegas, que puedan dar la unanimidad para poder llevarlo a la sala y trasladarlo a la Comisión de Seguridad Ciudadana. Gracias, Presidenta. Diputado Flores, una consulta. ¿Este proyecto ya fue votado en general? Fue votado el 2015 en una condición de refundido, con otros cuatro boletines. Luego, le puedo dejar el historial, estimada Presidenta, al 15 de octubre, que, perdón, un poquito antes, un poquito antes, se saca de los proyectos refundidos y se deja solo. Y ahí se envía a la Comisión de Familia. O sea, hoy día está nuevamente como boletín 9901. Está como proyecto único. Entonces nosotros queremos llevarlo para juntarlo con los otros proyectos. ¿Sí? Sí. No ha sido mandado a archivo, sigue vigente todavía. El señor Secretario me dice que el procedimiento para esto sería hacer la solicitud en la sala para sacarlo de la Comisión. Sí, Presidenta. El procedimiento, porque lo hemos hecho también con Constitución, es que tomado el acuerdo de la Comisión para que salga de esta Comisión, va con oficio a la sala. Se lee mañana, si lo tienen a bien ustedes, en la cuenta dinámica, y se dice, y la sala toma conocimiento, si el colega Saspirio no se opone, como yo estoy seguro que no lo va a hacer, entonces la sala toma el acuerdo de enviarlo a la Comisión de Seguridad. A ver, el señor Secretario, para que no... Pero viene a ir local a la Comisión. Ya. Si ustedes están de acuerdo, lo pido yo, entonces. Sí, yo creo que si es un proyecto que está en el 2015, hay una Comisión que está interesada en discutirlo, yo creo que no tenemos para qué retenerlo, así que nosotros vamos a consentir en que eso así sea, pero hagámoslo de la manera reglamentaria que corresponde. Perdón, yo me equivoqué. Tiene toda la razón el señor Secretario, el colega Saspirio. Nosotros lo vamos a pedir, pero una vez que ustedes estén de acuerdo, porque de otra manera nos vamos a encontrar. Si ustedes están de acuerdo, yo le pido al Secretario de la Comisión que lo hagamos formalmente. Sí, me dice el señor Secretario que no se requiere nuestro acuerdo por la vía formal, pero de todas maneras agradecemos la deferencia de haber venido a exponer este tema. Nosotros no vamos a retener el proyecto, porque si ustedes tienen la intención de tramitarlo, eso vamos a apoyar. Sí, eso miraremos al cielo. Bien, muchas gracias, diputado Flores. De todas maneras, bienvenido cada vez que quiera venir. ¿Algún otro asunto vario? ¿No? Bien, vamos a continuar entonces. Estamos tramitando la indicación sustitutiva del proyecto que contiene la reforma integral al sistema de adopción en Chile y quedamos en la página 39 del comparado. Votamos la indicación número 1 al artículo 29, indicación que entiendo fue aprobada. Por lo tanto, la indicación número 2 se tendría que rechazar por incompatible de acuerdo al artículo 196 de nuestro reglamento. Así que vamos a pasar entonces al artículo 30. ¿El 29 lo no modificaba? Es que el 29 votamos una indicación de reemplazo. Por lo tanto, no habría que votar... La indicación que votamos, número 1, es una indicación sustitutiva al artículo 29, por lo tanto, no habría que aprobar el artículo base. Y nos correspondería ahora entonces seguir con el artículo 30. Para que el señor secretario pueda darle lectura al presente artículo y sus indicaciones. Procedimiento de adoptabilidad por el cheque voluntario con fines de adopción. Artículo 30. Perdón. Señor Alvarez. Paula, tiene la palabra. Señora Presidenta, me parece que quedó pendiente de votación la indicación número 2 de la diputada Muñoz, que debiera caerse porque es incompatible con... Sí, eso sí lo señalamos que había... Se caía la indicación. Por eso dije que se rechaza por incompatible, que es la norma del artículo 196 del reglamento. ¿2, 9, 6? ¿Y qué dije yo? No, dije 2, 96. Bueno, sí. 2, 96. Entrega voluntaria. Tratándose del niño o niña cuya madre, padre o ambos manifiesten voluntariamente su intención de entregarlo por fines de adopción, el procedimiento sólo podrá iniciarse después del nacimiento del niño o niña, con la declaración realizada ante el tribunal en la que se manifiesta su voluntad libre y espontánea en tal sentido. La madre, el padre o ambos deberán comparecer ante el tribunal debidamente patrocinado por el servicio o por un organismo acreditado nacional, quienes, además, le brindarán la asesoría, orientación y apoyo profesional. Sea que la madre o padre hayan sido asesorados por un programa de adopción con anterioridad a su declaración de voluntad o que sean derivados luego de ella, el servicio o al organismo acreditado nacional que otorgó la orientación y apoyo profesional deberá hacerse parte de la respectiva causa. Para estos efectos, el servicio o al organismo acreditado nacional respectivo deberá confeccionar el informe al que se refiere el inciso primero del artículo 33 y ofrecerlo a la audiencia de ratificación. Respecto de este artículo, señor diputado, se han presentado tres indicaciones. Yo voy a retirar la tres. La suya, la tres. Y de la diputada escribida de Castillo, Giri Marzano. Bien, del diputado Chalper, reemplazase el contenido del artículo 30 por el siguiente. Artículo 30, entrega voluntaria. Tratándose del niño o niña cuyos padres manifiestan voluntariamente su intención de entregarlo con fines de adopción, el procedimiento sólo podrá iniciarse después del nacimiento del niño o niña con la declaración realizada ante el tribunal en la que manifiesten libre y espontáneamente las voluntades de ambos padres en tal sentido. Los padres deberán comparecer ante el tribunal debidamente patrocinados por el servicio por un organismo acreditado nacional, quienes además le brindarán la asesoría, orientación y apoyo profesional. Bastará con la manifestación de intención de uno sólo de los padres en los siguientes cuatro casos. que el otro progenitor se encuentre fallecido, que haya hecho abandono del hijo en términos de la letra E del artículo 13, que sea sujeto de alguna de las inhabilidades para ser adoptante señalada en el artículo 17, o que el padre, el niño, haya estado inubicable por la madre de este durante el periodo de gestación. Y esta última manifiesta, en algún momento dentro de los primeros seis meses siguientes al parto, su intención de entregar a su hijo en adopción. Bien, se pone en discusión. ¿Sí? Ya le vamos a dar la palabra al diputado Zafirio, luego al subsegretario. Gracias, presidenta. Me surgen dos temas. En el proyecto original se sostiene que la comparecencia puede ser de la madre, el padre o ambos, o ambos. Es decir, hay tres posibilidades, hay tres opciones distintas. En la indicación se restringe las opciones del diputado Charter, se restringen las opciones a una sola, que es ambos padres. Con lo cual, evidentemente, se obstaculiza una enormidad. Uno tiene que pensar que las circunstancias en que se produce, se inicia el proceso de adopción son complejas desde el punto de vista de la relación de pareja que pueda existir, más aún si hablamos de padre o madre. Eso es lo primero. Y lo segundo es que nosotros en el artículo anterior eliminamos la expresión o al organismo nacional acreditado. Es decir, restringimos la posibilidad de gestionar los procesos de adopción solo al servicio. De tal manera que esta indicación, a lo menos en la segunda parte, es incompatible con la norma que aprobamos del artículo 29. Nos quedaría resolver si podemos votar parcialmente la indicación, indistintamente de si se aprueba o se rechaza, cuando se refiere a ambos padres o, en su defecto, la madre, el padre o ambos. Eso. Subsecretario, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. La saluda a usted y al resto de los presentes. Nosotros consideramos que la indicación, como a nuestro juicio bien decía el diputado Zafirio, restringe inmensamente la adopción en general. Porque hay que considerar que estamos recién en el proceso de solicitud. Y en ese sentido... ¿Fuera obvio? Exactamente. Si uno de ellos se opone a la adopción, ya va a tener la oportunidad de procesar para hacerlo. Y en ese sentido, nosotros consideramos que el texto original es más conveniente como política pública. Y además, resguarda mejor aquellas circunstancias en que la madre está en conflicto con la maternidad, digamos. O sea, si hay una mujer que está en conflicto con su maternidad, permitir que no pueda presentar la solicitud, sino con el consentimiento de quien es el progenitor, dificulta muchísimo la adopción en general. ¿Eso sí quiere agregar algo? Diputada Giles. A mí me parece que la indicación es incompatible. Y es incompatible en un asunto medular, además, que fue aprobado en la sesión pasada, como bien indicaba el diputado Zafirio, por su intermedio, presidenta. Que a mí me parece que es esencial, es un aporte esencial que esta comisión ha hecho a este proyecto. En el sentido de reafirmar y dejar afirme que el único organismo facultado para entregar en la opción es el Sename. Y por lo tanto, yo le solicitaría respetuosamente, presidenta, que la declarara incompatible. Bien, hay varias indicaciones, de hecho, la que después, la indicación número 2, también entiende, dice, en el último párrafo, dice, debidamente patrocinados por el servicio o por un organismo acreditado, porque hay varias que se construyeron sobre el texto inicial, digamos. Entonces, por coherencia, si, por ejemplo, aprobásemos la del diputado Chalper o la indicación número 2, esa parte inmediatamente se tendría que caer porque sería incompatible, efectivamente, con lo ya aprobado. Y, de hecho, podríamos también acordar como comisión de que en todos aquellos artículos que se repita la misma frase, que queden inmediatamente rechazados en ese, digamos, en ese sentido, porque es algo que ya, en el fondo, ya se restringió solo al servicio nacional. Ahora, nos queda pendiente, sí, ver la situación transitoria. Sin embargo, eso tiene una forma de salvarlo mediante un artículo transitorio, por ejemplo, que puede hacer permanecer la facultad mientras existe este sistema, digamos, mientras está la transición entre el nuevo servicio de salud, o sea, de salud, de nuevo servicio y el actual CENAME. Pero, de todas formas, eso ya hacia el futuro quedó rechazado. Señor Valenzuela, tiene la palabra. Presidenta, desde el Ejecutivo tenemos dudas sobre el punto reglamentario, efectivamente, al que hacen alusión el diputado Zafiro y la diputada Gil. Efectivamente, en la sesión anterior, y no hay duda sobre eso, se modificó el artículo anterior donde se restringe exclusivamente al CENAME en la actuación en este procedimiento. Y bajo eso se postula que sería incompatible con lo ya aprobado. Pero hay que ir un poco más atrás. Acá esta comisión también aprobó artículos de la indicación donde establecían el sistema que podía ser ejecutado tanto por el servicio como por los colaboradores acreditados. En el artículo quinto, que fue aprobado por esta comisión, se señala el programa de adopción y se señala que el programa de adopción será diseñado por el servicio y será ejecutado tanto por este como por los organismos acreditados. Y el artículo sexto de este proyecto de ley, también aprobado por la comisión, se titula Organismos Acreditados Nacionales. Y hace toda la regulación, y lo discutimos en esta comisión, de los requisitos que tenían que tener quienes pretendían tener la calidad de colaboradores acreditados para que participaran precisamente de los programas de adopción. Por lo tanto, insisto, si bien es cierto que efectivamente, como se decían, es incompatible con el artículo anterior, el artículo anterior a su vez es incompatible con los artículos aprobados en el artículo quinto y seis, donde se definió la estructura del programa de adopción y se definía que todavía iba a ser ejecutado tanto por el servicio como por los colaboradores acreditados. Entonces, planteo la duda, la postura del ejecutivo es clara en el sentido de no avalar lo que es la restricción, pero tenemos dudas sobre el tema reglamentario de cómo se produce esta situación. Sí, esta situación se produce por una cosa bien fácil de explicar, porque como entraron los distintos proyectos que modifican en materia de infancia a distintas comisiones, en la Comisión de Constitución, recientemente se aprobó un artículo que justamente restringe a los organismos colaboradores para poder efectuar el procedimiento de adopción. Entonces, nosotros advertimos que podía ocurrir antes, cuando iniciamos la discusión del proyecto de adopción, sin embargo, seguimos tramitando los proyectos de manera paralela y para hacerlo coherente con lo que se aprobó ya a propósito del nuevo servicio de la Subsecretaría de la Niñez, es que en la sesión anterior lo aprobamos de esa forma en esta ley, un poco con el sentido que cuadrara un poco que fuera coherente la legislación con lo que se está haciendo también en Constitución, con quienes hemos tenido constantemente comunicación. De hecho, estamos pensando incluso generar una sesión conjunta o que vamos los presidentes de manera alternada para ponernos un poco al día de cómo van ambos proyectos. Esa es la explicación de por qué en la sesión anterior finalmente pudimos recién tener más claridad sobre eso y aprobamos el artículo de esa forma. Diputada Rocaful, ¿usted ha pedido la palabra? Señor Valenzuela, ¿tiene la palabra? Luego el diputado Zafiro, luego el diputado Zangüero. Solo como antecedente, pero efectivamente, por lo que tengo entendido, puedo estar equivocado, pero la información que tengo, Presidenta, es que en la sesión de ayer, en la Comisión de Constitución, se aprobó, no sé si en ese sentido, que tengo en sentido que se aprobó el artículo 24, que no lo voy a leer completo, pero básicamente, diputado Zafiro entiendo lo puede corroborar, que daba tanto al servicio como a los colaboradores acreditados en la participación en los programas de adopción, sin perjuicio que quien era responsable del diseño de los programas era el servicio. Entiendo que es así, solo para... Diputado Zafiro, diputado Zangüero, después al diputado Rocaful. Lo que pasa, Presidenta, es que se reabrió la discusión del artículo 24. Del artículo 24, la ley que crea el Servicio de Protección Especializada a las Niñas, que es el que está en Constitución. Se reabre la discusión del artículo 24, un grupo de diputados busca en un acuerdo transversal, llega a un acuerdo transversal con un texto, se deshace ese acuerdo transversal y se produce una confusión en la votación que termina con que se mantiene la opción de que la adopción pueda impulsarse tanto por el servicio como por los organismos colaboradores privados. Eso es lo que en realidad ocurrió. De tal manera que, efectivamente, en la sesión anterior, yo comenté que se había restringido, porque había sido así, se reabrió el debate de nuevo y ocurrió lo que les señalaba. Diputado Zangüero, usted había pedido la palabra. Sí, Presidenta. Lo que pasa es que yo encuentro que no podemos estar legislando en base a lo que está haciendo la otra comisión, porque eso, como pasó recientemente, va variando. Entonces, creo que nosotros tenemos que seguir la línea de acuerdo a lo que veníamos. O sea, nosotros definimos, podemos estar de acuerdo o no con su funcionamiento, pero creo que ya están establecidas en la ley y entraríamos en una contradicción dentro del mismo proyecto de ley si vamos restringiendo cosas que ya están aprobadas anteriormente. Diputado Rocafulte, da la palabra. Más o menos, en la misma línea, Presidenta, yo creo que la lógica deberá ser que nosotros debatimos, discutimos proyectos y tomamos acuerdo y votamos en función de las leyes que existen. Porque, o sea, hay otro proyecto que puede demorar un año, dos años, tres años, no tenemos idea. Entonces, al final vamos a dejar un montón de proyectos inconclusos o que no van a tener respuesta, réplica. O sea, es decir, la Constitución está discutiendo, eso es en la sala, nadie sabe cómo se va a votar en la sala, si van a haber otras indicaciones, si van a modificar, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, en este sentido, yo creo que nosotros deberíamos definir respecto a lo que está escrito, a lo que existe. Y luego las leyes que aparezcan después dirán, bueno, en la parte donde decía tanto, debe decir tanto. Pero hoy día, yo creo que estamos cometiendo un error, Presidenta, en ese sentido. ¿Diputado Zafirio? Parto de la preocupación del diputado Rocaful, Presidenta, porque, de hecho, exactamente esta misma conversación la tuvimos en la Comisión de Constitución. Y eso yo creo que en gran medida se produce porque tenemos en el caso del proyecto de la Comisión de Constitución al Ministerio de Desarrollo Social liderando el debate del proyecto y accediendo a presentar indicaciones, abriendo. Y acá tenemos al Ministerio de Justicia. Cuando lo planteé, la subsecretaria en Constitución, la subsecretaria de la Niñez me planteó, pero nosotros tenemos reuniones semanales de coordinación con el Ministerio de Justicia por el efecto de ir analizando los avances paralelos de los proyectos. Pero yo tengo la impresión que esa coordinación no está funcionando muy bien, se lo digo con mucho cariño, porque hay bastantes contradicciones en el Ejecutivo entre este proyecto y con el proyecto que está en Constitución. Porque en el proyecto de Constitución había tres normas, a lo menos, que estaban relacionadas con el tema de la adopción. Y la postura de desarrollo social no era la misma que la postura de justicia aquí. Entonces, no nos queda otra alternativa, creo que seguir legislando en razón de lo que está aquí y, bueno, el Ejecutivo tendrá que ver cómo resuelve las contradicciones que se produzcan en el futuro. Bien. ¿Te quería pedir la palabra? Solamente para dejar claridad, la postura del Ejecutivo es una sola y la ha planteado tanto en esta Comisión como en la Comisión de Constitución. Y, de hecho, lo aclaramos precisamente frente a lo que había manifestado usted, Presidente. Nosotros estamos en contra, claramente, de limitar solamente al Servicio Nacional de Menores, dada la capacidad que tiene, participar en los programas de adopción. Y esa es la postura, la ha mantenido tanto el Ministerio de Desarrollo Social como el Ministerio de Justicia en este caso. Pero, insisto, la palabra la pedí, Presidenta, para hablar desde el punto de vista reglamentario. Independientemente de estar clara la postura de cada uno sobre este tema, pero la duda reglamentaria sobre proceder así respecto a todos los futuros artículos y que van a ser varios más que van a hablar de este tema. Y, derechamente, planteo la duda de cómo vamos a proceder en este sentido. Porque, insisto, artículo anterior efectivamente incompatible, pero artículos más atrás hablaban de los colaboradores acreditados. Ese es el punto para ver cómo seguimos, Presidenta. Diputado Sangüeso. Presidenta, en base a lo antecedente recibido, yo creo que sería bueno si pudiésemos reabrir el debate del artículo anterior precisamente para corregir y dejarlo consistente con todo el articulado. Tenemos dos opciones. Una opción es reabrir el debate sobre el artículo que ya aprobamos y otro, como proponía el diputado Rocafol y el diputado Zafirio, continuar de acuerdo a la propia convicción que tenga esta comisión y un poco abstraerse de lo que está pasando en Constitución y luego, una vez que estén ambos proyectos, tendrá que verse cómo se hace cuadrar porque no va a ser esto la última inconsistencia que se pueda producir y es natural que así sea si es que tenemos dos proyectos de manera paralela en distintos... Sí, claro, pero para reabrir esa discusión tendría... No sé si se produce tanto la inconsistencia porque si bien se está en el artículo quinto regulando el organismo colaborador acá en el fondo lo que se está haciendo es... Se habla de... El inicio del procedimiento de adopción tiene que ver con esa norma. Entonces... Que en el caso de... Tú dices con lo de Constitución que en Constitución quedan ambos tanto el servicio como los organismos colaboradores acreditados quedan habilitados para realizar procedimientos de adopción y lo que votamos acá en la Comisión de Familia es que solamente esa facultad la tiene el servicio. Diputado Zafirio. Presidenta, yo quiero oponerme a la reapertura de la discusión respecto del artículo 29 y recordar que para poder... Porque ya está votado, digamos. Entonces, para poder abrir... Reabrir la discusión se necesitan los dos tercios de los diputados presentes. Así que si el diputado Zangüesa por su nombre presente lo estima... O sea, lo podemos someter a votación por supuesto, pero... Pero... La lógica de lo que ya resolvimos es la que deberíamos seguir aplicando desde mi punto de vista en las disposiciones futuras. ¿Qué hacemos respecto de las anteriores? En un minuto, concluido el trabajo con los últimos artículos, vamos a tener que pedir a Secretaría que adecue las normas aprobadas anteriores y que sean incompatibles con lo respuesto en el artículo 29 hacia adelante. No tenemos otra opción. Yo soy de la opinión que es mejor seguir avanzando y que veamos al final del ejercicio, digamos. porque van a haber probablemente más incompatibilidad. Entonces, vamos a tener que resolverlo acá. Subsecretario. Gracias, Presidenta. Nosotros, más allá de las diferencias que tengamos sobre la política pública, digamos, creemos que que no se trataría al final de tramitar, ¿no es cierto?, este proyecto aquí en la Comisión de Arreglos Meramente Formales hacia lo que se ha votado hacia atrás. ¿Se trata artículos... No, no, no. Se trata de artículos que han sido votados. Y no lo digo para defender la postura del Ejecutivo, sino para que vayamos viendo desde ya cómo se podría salvar una contradicción de ese tipo. No, no, no. Sí, es para antes de despachar el proyecto ver sobre qué artículo a lo mejor es conveniente reabrir el debate. Diputado Zafirio... Sí, muy breve, Presidenta. Muy breve. Las cuestiones reglamentarias las resolvemos los diputados. El Ejecutivo no puede intervenir en aquellas materias que dicen relación con la forma como legislamos en comisiones o en sala. No es la función del Ejecutivo. Vamos a darle la palabra al diputado Rocaful que estaba... Y después continuamos. Presidenta, aquí había dos discusiones. Una que tiene que ver justamente en base a lo que existe, ¿cierto? Segundo lugar, acá hay una decisión política, ¿cierto?, de nosotros de querer fortalecer el servicio y ser el responsable, sea el Estado de Chile quien se haga cargo justamente de los procesos de adopción y no un privado. Nosotros no queremos privatizar eso. Por lo menos eso lo que ha firmado en esta comisión son visiones políticas distintas. Obviamente, Ejecutivo tiene otra visión. Así que... Pero ese tema ya lo debatimos y lo pusimos en una... Bueno, en un artículo anterior justamente. Así que para no confundir, diputado Sangüenza, y no unificar esto en tratar de cambiar lo que ya hemos votado. Le vamos a dar la palabra al subsecretario, luego diputado Sangüenza. Gracias, presidenta. Por su intermedio, diputado Zafirio, nosotros solo queremos colaborar con el proceso legislativo, tratar de solucionar cualquier tipo de inconveniente, levantarlos si los vemos en forma anticipada, pero en caso alguno pretendemos, tuvimos ninguna facultad, creemos en el diálogo y esto es sumamente una conversación muy de buena fe. Bien. Diputado Sangüenza. ¿Precisamente, presidenta, yo creo que hay una definición, yo no sé si tomaron la decisión más tarde, pero hay un articulado que ya contempla ciertas instituciones. Es más, se regula precisamente esas instituciones dentro del articulado. Entonces, si nosotros comenzamos a cortar cosas en el resto de los artículos, nos va a quedar una ley que no es consistente. Solamente refiriéndome a este proyecto de ley, no al que están viendo en Constitución, porque ese es otro carril y que, y es más, la decisión en el artículo anterior se tomó en base a lo que había pasado en Constitución. Entonces, se tomó en base a algo que estaba, que, sí, porque ahí se planteó que en Constitución habían hecho tal modificación, entonces, se trató de adecuar este proyecto a lo que estaba pasando en Constitución. y creo que, finalmente, resulta ser un error. Entonces, lo que yo pido, Presidenta, es que podamos corregir ese error, dejemos absolutamente consistente este proyecto como está, la decisión, finalmente, porque, en el fondo, como dice, el intermedio, el diputado Roca Pula, aquí habría una decisión de no tener entidades colaboradoras en el proceso de adopción. ¿Diputado Zafirio? O sea, lamentable tener que tener esta discusión, pero la verdad es que no es un error. Ni la decisión de la Comisión de Familia que eliminó la frase tiene como consecuencia lo resuelto por la Comisión de Constitución, ni se trata de un error. Fue una propuesta que formulamos en la sesión anterior que fue aprobada, que responde a lo que señalaba el diputado Roca Ful. Es una visión, una posición política, yo me atrevo a decir, hasta ideológica, que tiene que ver con el rol del Estado en esta materia. Eso es lo que ha dado origen a esta norma. Y esa es la norma que, por lo menos, yo lo que pueda defender, digamos, no voy a comprometer a nadie más porque no puedo consultar a las bases de mi partido, pero a lo menos yo estoy comprometido, tengo esa visión. Pero esa visión no solo tiene que ver con una suerte de estatismo trasnochado, para decirlo de alguna forma, tiene que ver con separar las funciones, y lo hemos dicho, separar las funciones de un organismo colaborador que va a tener una residencia de la función para que ese organismo no cumpla, además, el rol de tramitar la adopción. Que se separen las aguas. Y eso, no, no, yo quiero insistir en que es una posición respecto del proyecto y el rol del Estado en la materia de adopción. Diputada Giles, tiene la palabra. Sí, adhiero, señora Presidenta, a la propuesta que hizo la Presidenta al inicio de esta discusión en el sentido de someter a votación esta indicación y las que siguen. Y cuando se trate de modificaciones que son de redacción, eso se le encarga a la Secretaría como es obvio y como es parte de la tramitación normal en esta Cámara, digamos. Y por lo tanto, a mí me parecería que deberíamos proceder a votar esta indicación y seguir con las demás ojalá en el ritmo más rápido posible. Diputado Rocaful. Comparto que deberán haber arreglos al final, pero hay cosas de fondo que después vamos a requerir cierto cuero para poder modificarlo. Entonces, yo, en ese sentido, yo... Bien. Entonces, bueno, no hay unanimidad para abrir el debate, al menos en esta etapa. Y entonces, lo que correspondería ahora sería votar el artículo 30, la indicación del diputado Chalper. Y hay también señora Presidenta una indicación. Ah, pero esta otra. Sí. Ah, sí, por la... Sí, pero es como... ¿Quién presenta? Ya. Pero se vota primero el diputado. Vamos a votarle al diputado Chalper. Muy bien. En votación, señores diputados. La señora Carola y el diputado Carleter están pariados. Señor Durán. La indicación del diputado Chalper. Señora Giles. Rechazo. Señor Keitel. En contra. Señora Marzal. Señora Muñoz. Señor Rocaful. En contra. Señor Zafirio. En contra. Señor Sangüesa. En contra. Señor Soto. En contra. Señor Rodríguez Coechía. Señor Castillo. En contra. Resultado de la votación. Siete votos en contra. Una abstención. Rechazado. Bien. Ahora corresponde la votación de la indicación número dos que es de las diputadas Cariola, Castillo, Giles, Marzán y del diputado Soto. Y esta indicación entonces habría que suprimirle la parte o por un organismo dictado nacional. En el caso en el caso que esta indicación no fuese aprobada tendríamos que votar inmediatamente el artículo 30 porque el diputado Sangüesa ha retirado su indicación. Es que lo que pasa es que está no necesaria porque le vamos a borrar. Yo sí se le borra la parte después de servicio igual la podemos la podríamos leer completa sin eso. Sin eso. de las diputadas Cariola, Castillo, Giles y Marzán y del diputado Soto en Raúl. Sustituyese el inciso primero del artículo 30 por uno del siguiente tenor. Artículo 30. Entrega voluntaria tratándose del niño o niña cuya madre o padre que tuviera la parte potestada o ambos en caso que sea compartida manifiesten voluntariamente su intención de entregarlo con fines de adopción. El procedimiento sólo podrá iniciarse después del nacimiento del niño o niña con la declaración realizada ante el tribunal en la que se manifiesta su voluntad libre y espontánea en tal sentido. La madre, el padre o ambos deberán comparecer ante el tribunal debidamente patrocinado por el servicio. ¿Quién le brindará la asesoría de orientación y apoyo así quedaría la indicación? Yo quiero hacer una observación sí a nuestra propia indicación porque utiliza el concepto de patria potestad y yo sugiero que lo más coherente debiese decir cuidado personal. Entonces, si es que lo... Exactamente, porque el cuidado personal realmente lo que es relevante en esta materia porque la patria potestad tiene que ver con un tema más pecuniario, patrimonial que... Entonces, le hacemos esa modificación si es que les parece a los demás patrocinantes. Con cuidado personal y suprimiendo la frase de organismo acreditado nacional. Señora, salió la palabra. Gracias, Presidenta. Nosotros, bueno, traíamos la misma consideración de eliminar la expresión patria potestad pero también el cuidado personal pudiese ocurrir que no se tenga el cuidado personal, que lo tenga otra persona que no tenga en buenas condiciones al niño o niña y al incluir la expresión cuidado personal pudiésemos de nuevo estar restringiendo la posibilidad de que existe una adopción. Recordemos que además estamos recién en la solicitud. Yo solo quería replicar en ese sentido porque el cuidado personal siempre lo tiene alguien. El cuidado personal por ley le pertenece a ambos padres y cuando no lo tienen ambos padres un juez determina si lo tiene el padre o la madre o un tercero que ejerce ese cuidado personal en función del niño. Si es que no lo tiene un tercero o un pariente o lo tiene un organismo colaborador por ejemplo en el caso que es lo habitual además. Entonces yo creo no veo el conflicto que usted visualiza salvo que tenga algo más que agregar al respecto. Justamente la descripción la presidenta de la situación que usted describe podría ocurrir que el padre y o la madre que están solicitando la adopción no tengan el cuidado personal y creemos que al usar la expresión cuidado personal se está limitando la posibilidad de presentar la solicitud solo aquellos que tienen el cuidado personal y nosotros quisiéramos que pudiesen igual presentar la solicitud. Nosotros en esa línea consideramos que la redacción del ejecutivo es la que mejor soluciona digamos diputado Zafirio lo que podría hacer es que dijéramos tratándose del niño o niña cuya madre coma padre o un tercero que tuviera su cuidado personal y ahí dejamos abierta la opción a quien tenga el cuidado personal o sea podría quedar tratándose del niño niña cuya madre o padre o quien tuviera el cuidado personal yo creo que ahí queda perfecto perdón perdón diputado Zorroca tiene la palabra presidenta me parece que el hecho de que metamos a una tercera persona estamos pitando la facultad o la la policía de los padres respecto a la edición de la doctora yo creo o sea es mi 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 o sea yo creo 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 que a ver puede puede suceder y ahí podrán reactar lo mejor agregarle algo es que quien el que velara el padre o la madre que velara por el cuidado o sea yo no tengo ya las condiciones económicas de ver a mi hijo pero se lo encargué a una señora a un caballero que lo tenga yo estoy velando pero que este niño tenga los cuidados personales si lo que pasa lo que pasa es que hay un tema hay un tema no menor lo que pasa es que el padre o madre van a tener el cuidado personal por ley y cuando no lo tienen ellos siempre lo va a tener un tercero entonces acá nosotros decimos tratándose del niño cuyo padre o padre tuviera el cuidado personal o quien o sea perdón cuando el padre o madre o quien tuviera el cuidado personal lo que pasa es que cuando una persona un niño se le sustrae el cuidado personal del padre o la madre es porque ese niño ya fue sujeto de una medida de protección que restringió ese cuidado personal de los padres si pues entre el Valenzuela Presidente a ver para contextualizar un poco la situación acá estamos en un procedimiento bastante especial porque si bien recuerdan habían cinco causales de adopción en general vinculadas al abandono a situaciones de orfanato donde habían fracasado medidas de protección etcétera acá estamos en una situación que es bastante excepcional donde quienes tienen el vínculo filiativo deciden o manifiestan su intención de renunciar a él por eso que si se fijan en la indicación original del ejecutivo no está vinculado en una situación de cuidado personal está vinculado al padre o la madre o sea aquí no es que quien tenga el cuidado personal sea el padre la madre o un tercero quieran renunciar a ese cuidado aquí la situación es que quieran renunciar a su vínculo filiativo que es una situación bastante radical obviamente entonces por eso lo que decía el subsecretario al inicio era que no era conveniente como efectivamente la intención de esta indicación presidenta de solamente dar la posibilidad de la solicitud a quien tiene el cuidado personal porque efectivamente pueden haber padre y una madre uno de ellos tiene el cuidado personal el otro solamente tiene visitas manteniendo esta relación directa y regular por causa imputable o inimputable da lo mismo pero puede que ese cuidado personal el otro cónyuge que no lo tiene estima que ambos no están en condiciones de efectivamente mantener ese vínculo filiativo la propuesta del ejecutivo mantiene el derecho de ambos de solicitar la entrega voluntaria exacto en cambio si se limita el cuidado personal queda un monopolio que puede ser justificado o no esto no se trata que está correcto o incorrecto pero vale la pena preguntarse se va a limitar a ese otro padre o madre que no tiene el cuidado de que pueda hacer esta solicitud y que el tribunal obviamente lo discuta si acaba era un procedimiento y un puesto no pero automático insisto estamos en una situación bastante radical entonces creemos que debiese prevalecer lo que es la propuesta original en el sentido que no está limitado a quien tiene el cuidado personal es una facultad excepcional y que va a comprobar el juez y vienen los articuladores pero al padre o la madre esa es la situación por eso que creo que la discusión se ha confundido un poco llevándole al tema de quien tiene el cuidado personal cuando la situación es el vínculo filiativo diputado Sanfirio presidenta creo que el ejecutivo tiene la razón yo me inclinaría después de la explicación que nos ha dado por votar la propuesta de la columna del centro y votar una indicación que presentamos en el sentido de que se elimina del inciso segundo las dos veces en que se usa la expresión o el organismo acreditado nacional pero el resto de la redacción y la explicación que se ha dado recién me parece que es absolutamente coherente con el espíritu del proyecto me convenció el señor Valenzuela hay una parte un segundo una segundita faltan tendríamos que tendríamos que que votarle en contra o retirarla yo prefiero retirarla ya entonces pero es que es menos raro votar en contra de uno entonces le quito el patrocinio eso le quito el patrocinio y votémosle ¿qué le van a quitar el patrocinio? esperamos un segundo Presidenta yo creo que si nosotros a esta le quitamos lo que acabamos de conversar lo que vamos a discutir yo creo que quedaría mucho más simple porque acá lo que se hace para esta vez este artículo se crea lo que es la solicitud de adopción la solicitud de adoptabilidad porque después tienen que fijar una audiencia y todo lo demás acá es el concurrir yo concurro al tribunal manifiesto mi deseo de dar la adopción a mi hijo o mi hija es el tema nada más que eso entonces yo creo que la indicación en ese sentido está bien súper simple por lo tanto la indicación es más compleja y yo creo que me dejaría como está sacándole la palabra lo que habíamos obviado y si y si consensuamos una nueva indicación y redactamos algo nuevo ¿les parece? ¿qué habría que cambiar? tratándose de un niño o niña cuya madre o padre o ambos o ambos manifiesten voluntariamente o ambos en caso en que esta sea compartida manifiesten perfecto manifiesten voluntariamente su intención de entregarlo con fines de adopción el procedimiento hasta ahí no 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 es exactamente igual pero redactemos la mejor Presidenta yo insisto en que tenemos que redactar porque yo la propuesta del ejecutivo creo que está un poco compleja pone alguna traba es decir buena persona si sabe que usted tiene que ir primero al servicio de allá y trágame que usted está inscrita allá o la está patrocinando o ¿sí? 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 Sí la indicación es solo del inciso primero ojo diputado Soto tiene la palabra gracias Presidenta también me hizo mucho sentido la explicación del ejecutivo y creo que tanto el concepto de cuidado personal o incluso el de patria potestad en algunos casos podría restringir la posibilidad de los padres y por lo tanto yo lo que propongo es que en nuestra indicación eliminemos la frase que tuviera la patria potestad y eliminemos la frase en caso de que ésta sea compartida por lo tanto ahí quedaría tratándose del niño o niña cuya madre o padre o ambos manifiesten voluntariamente su intención de entregarlo y ahí continúa la indicación tal cual está y eso exactamente la vamos a leer entonces no es exactamente igual no es exactamente igual no porque efectivamente tiene a ver dice el diputado sangüesa que hay que igual a la ejecutiva no ¿dónde está la diferencia? no ayúdenme ayúdenme tratándose con la aclaración con la aclaración la indicación original por eso que estamos haciendo una nueva indicación que esto sea una solicitud porque después viene la audiencia y ahí el juez dirá lo que se requiere las condiciones requisitos entonces la indicación la indicación que vamos a votar la voy a leer o quería agregar algo más señor presidente nosotros creemos que es importante que se mantenga que el padre la madre o ambos estén patrocinados por el servicio porque además de tratarse de una situación extrema que es que ellos decidan él ella o ambos decidan dar a su hijo en adopción necesariamente creemos deben haber sido asesorados orientados y tenido apoyo profesional tratarse de una decisión ha sido difícil entonces por eso creemos que debe mantenerse esa frase que sean apoyados está está en nuestra indicación por eso es que el diputado me quería sí ya gracias voy a leer como queda la indicación y la votamos ¿les parece? ya entonces la indicación quedaría así sustituyas el inciso primero del artículo 30 por uno del siguiente tenor entrega voluntaria tratándose del niño o niña cuya madre o padre manifiesten voluntariamente o ambos manifiesten voluntariamente su intención de entregarlo con fines de adopción el procedimiento sólo podrá iniciarse después del nacimiento del niño o niña con la declaración realizada ante el tribunal en la que se manifieste su voluntad libre y espontánea en tal sentido la madre el padre o ambos deberán comparecer ante el tribunal debidamente patrocinados por el servicio quienes además les brindarán asesoría orientación y apoyo ¿quién? bien así así quedaría la indicación diputado Rocaful diputada Giles presidenta no es necesario que haya una diferencia si bien la hay en la redacción que no es una diferencia abismal ni mucho menos pero es una diferencia que en mi juicio hace más clara y nítida y breve la indicación y por lo tanto yo le pediría presidenta que la sometiéramos a votación en eso estamos la vamos entonces a poner en votación señor Valenzuela tiene la palabra presidenta para que quede claridad no se trata solamente una diferencia formal el hecho de la diferencia es sustancial en el hecho de suprimir la participación de los colaboradores acreditados en este patrocino entiendo que esa es la diferencia sea que se ocupe la indicación completa o se haga la referencia a la eliminación solo para dejar constancia la postura en contra del ejecutivo respecto a restringir únicamente al servicio nacional de menores como órgano patrocinante bien diputado Rocaful ya vamos a cerrar el debate yo sé que ha sido un poco larga esta discusión pero yo quiero insistir en un tema la realidad cuando alguna persona papá mamá van a manifestar y quieren necesitan o entregar a su hijo en adopción voluntariamente hay algo que no está funcionando bien hay algo que pone el pleno en la luz amarilla y hay algo que el tribunal de justicia debe considerar inmediatamente es por eso digo yo que si ponemos también una traba como la tienen que necesariamente concurrir primero al servicio yo creo que ya esa formalidad pone ojalá fuera voluntariamente primero al servicio yo quiero adoptar a mi hijo quiero entregar a mi hijo en adopción pero si la persona va yo no quiero tener este hijo lo quiero entregar y voy al tribunal me parece el hecho de que rápidamente el estado se haga cargo de ese niño a eso me refiero vigilación vigilancia tener ordenar desde el tribunal servicio hágase cargo justamente de esta mamá de este papá de este niño por eso es el tema que mi aprehensión respecto a esto de que deberá bien vamos vamos a votarlo entonces bueno diputado rocaful yo solo me gustaría aportar que yo creo que no es una decisión trivial como llevar a un niño en un canasto y decir que darle una opción yo creo que a mi me parece bien y en ese sentido coincido con el ejecutivo que el servicio esté digamos presente en este proceso va a estar va a estar en el proceso va a estar en el proceso pero cuando un juez que se da por enterado se da por enterado el tribunal de familia se da por enterado de que hay un niño que lo quiere entregar en la opción obviamente que vende la luz de la ley de la ley es decir y de ahí se incluirá se incluirá servicio correspondiente pero ahora lo ideal claro que la mamá o el papá vaya a servicio y de ahí comienza el proceso de adopción de todas maneras si no lo hace el padre o madre acompañado por el servicio de todas maneras lo más probable es que ese niño sea sujeto a una medida de protección entonces yo no veo el problema tienen 24 o si llegan con un niño y tienen que decretarlo inmediatamente si no concurren brevemente para que lo votemos porque si no vamos a estar eternamente en esta discusión la justificación es justamente que no sea por razones emocionales pasajeras que esto gatille un procedimiento y procesos de notificación o sea puede haber un tema de arrebato que haga que uno de los padres vaya al tribunal haga esto y active todo el procedimiento es eso y como decía también la la presidencia esto no simplemente una declaración de prenderse de alguna propiedad o algo diputada giles yo creo que ya deberíamos votar sin embargo quizás es bueno para la tranquilidad entregar algunos antecedentes respecto de cómo sucede esto sobre lo que estamos legislando en la realidad en la realidad las sesiones de adopción voluntaria son muy pocas mínimas incluso una de nuestras preocupaciones debería hacerlas crecer como número o sea que en vez de producirse efectivamente que un niño llega abandonado en la calle a los 8 meses un año dos años y es sujeto a una medida de protección cuando no existen las condiciones y en aquellos casos en que los padres o uno de los padres tiene conciencia de ello en vez de dejarlo como sucedía antiguamente en el convento lo entregue al Estado para que el Estado se haga cargo y de la adopción voluntaria que es lo que ocurre hasta ahora las sesiones voluntarias de adopción se producen básicamente en las OCAS y son un mecanismo de negociación y mercantilización de niños son el mecanismo privilegiado de mercantilización de niños porque estas OCAS generan una especie de guarderías de madres pobres donde ellas pasan su embarazo muy bien cuidadas muy bien alimentadas para garantizar la trazabilidad del niño a optar por matrimonios heterosexuales ricos y básicamente donde se produce hasta ahora la sesión voluntaria es en ese ámbito nosotros estamos dejando fuera la posibilidad de que las OCAS sigan mercantilizando a los niños por esta vía y eso permite que por supuesto que al amparo del servicio correspondiente que es el SENAME que es el Estado se produzca esa sesión voluntaria que para mi gusto deberíamos incentivar en el futuro inmediato ¿Alguien más quería pedir la palabra? Bien la vamos a poner en votación entonces la indicación número uno perdón diputada lo que pasa es que aquí está perdón número dos habría que rechazar porque hay diputados que no están presentes y usted podría que no, no, no porque se cae respecto de los otros diputados ¿va a votar esa primera? no, es la indicación lo que pasa es que hay que rechazar lo que vamos a hacer vamos a votar esta indicación que es la que estoy y la otra se va a caer por incompatible que es la que ya leí que la estoy dejando aquí de manera material ¿y quién la suscribe? ¿solo usted? la vamos a suscribir aquí entre varios entonces se ha vendido hacer la dos y esta la tres vamos a sustituir vamos a parar un segundito inciso primero la dos y esta se caería por incompatible aquí la tiene perfecto y yo la estaba escribiendo a mano ¿la tiene lista? bien artículo 30 entonces la voy a leer de nuevo para efectos de mayor claridad tratándose del niño o niña cuya madre o padre madre padre o ambos manifiesten voluntariamente su intención de entregarlo con fines de adopción el procedimiento solo podrá iniciarse después del nacimiento del niño o niña con la declaración realizada ante el tribunal en que se manifieste la voluntad libre y espontánea en tal sentido la madre el padre o ambos deberán comparecer ante el tribunal debidamente patrocinados por el servicio quienes además les brindarán asesoría orientación y apoyo profesional esa es la indicación exactamente lo que estaba escribiendo por el servicio ¿quién? bien ¿quién? además ¿el qué? ¿el qué? ¿el qué? ¿el qué? bien bien ya ¿qué la va a suscribir? a ver si la quieren suscribir exactamente que está acá vamos por allá ahí le ponemos los numeritos esta es la tres esa es la dos esa es la tres y después y después y después ah no porque no se retiró ya bien la ponemos entonces en votación por mientras la firman los señores y las señoras diputados diputadas bien en votación en votación cariola cártel el señor durán el señor agiles el señor caitel en contra el señor mersan el señor uñoz en contra el señor rocaful señor zafirio señor sangüesa en contra señor soto a favor señor castillo a favor resultado la votación cinco votos a favor tributo en contra cero abstención se aprueba la indicación número dos que está en el comparado como dos pero para efectos de registro va a ser la tres se va a rechazar por ser incompatible a lo ya aprobado la indicación número tres del diputado sangüesa está retirada pero se incorpora una nueva indicación que la indicación sería número cuatro que es la que va a leer el señor secretario para eliminar del inciso segundo del artículo 30 la frase o el organismo acreditado nacional respectivo bien la ponemos en votación entonces señora Cariola señor Cárdenas señor Durán señora Giles diputada Giles tiene su voto aprobar señor Cáiter señora Marzán señora Muñoz en contra señor Rocaful la eliminé no podemos colaborar a favor la segunda indicación el segundo inciso la firmaste a favor en otro menesteres señor Zafirio a favor señor Sangüesa señor Soto señor Único Echea señora Castillo a favor resultado de la votación cinco votos a favor tres votos en contra cero abstención bien aprobado y ahora nos correspondería votar el artículo 30 en todo aquello que no fuese que no haya sido modificado por las indicaciones así que sugiero que lo aprobemos por unanimidad de la comisión bien se aprueba esperen un segundito para anotar la votación un saludo un saludo 8, 0, 0. Resultado de la votación, por unanimidad, 8 votos a favor, ninguno en contra, 0 abstención. Bien, se aprueba. Bien, entonces nos corresponde ahora votar el artículo 31. El 30 ya lo votamos. Artículo 31, señores diputados, página 41 del comparado. Audiencia preliminar. Recibida la solicitud de entrega voluntaria, el tribunal, a más tardar el día siguiente a su recepción, efectuará una audiencia preliminar la que tendrá por objeto. Primero, que él o los solicitantes expresen su voluntad de entregar al niño o niña en adopción. Segundo, que el tribunal informe al o los comparecientes que pueden rechazarse de su manifestación de voluntad hasta la realización de la audiencia de ratificación, la que se fijará para un plazo no inferior a 30 ni superior a 35 días hábiles, contados desde la audiencia preliminar a la que quedarán citados personalmente en audiencia, advirtiéndoles que su no comparecencia facultará al tribunal para presumir que existe ratificación tácita de su voluntad de entregar al niño o niña en adopción, de todo lo cual deberá dejar constancia por resolución fundada. Si por cualquier causa distinta a la rebeldía de los comparecientes no pudiera celebrarse la audiencia de ratificación en el día y hora decretado por el tribunal, el plazo de retractación señalado en el inciso anterior se prorrogará hasta la fecha de la celebración de la audiencia de ratificación. El tribunal deberá procurar que esta audiencia se celebre en el más breve plazo posible. respecto de este artículo se ha presentado solo una indicación de las diputadas de la señora Cariola, Castillo, Giles y Marzal y del diputado Soto, don Raúl. Le damos lectura. Señor secretario, esta indicación, que yo también soy autora, en realidad la única diferencia que tiene es respecto del número 2. Entonces para que él lea solo esa parte, el otro igual. El número 2 es el único distinto, entonces sustituye el artículo 81 por uno al siguiente término. Segundo, que el tribunal informe a los comparecientes que pueden retractarse su manifestación de voluntad hasta la realización de la audiencia de ratificación, la que se fijará para un plazo no inferior a 30 ni superior a 35 días hábiles contados desde la audiencia preliminar a la que quedarán citados personalmente en audiencia. No, lo que pasa es que el número 2 es lo único distinto, es la presunción, sí. Ofrezco la palabra por este... Es que eso es igual al lado del artículo... La única diferencia, digamos, que básicamente es que se suprime luego de la coma advirtiéndoles que su no concurrencia facultará al tribunal para presumir que exista ratificación tácita de su voluntad de entregar al niño o niño en adopción, de todo lo cual deberá dejar constancia por resolución fondada. Os ofrezco la palabra sobre la presente indicación. ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa, Presidenta, es que se corre el riesgo de que si no hay presunción, porque aquí estamos hablando de una presunción simplemente legal, es decir, admite prueba en contrario. Si aprobáramos la indicación, corremos el riesgo de que no existiendo la presunción vamos a paralizar el procedimiento y vamos a generar el fracaso, digamos, de la gestión. Sí, yo voy a retirarle el patrocinio a su indicación porque... ¿Diputada Giles también? Vamos a tener que votarle igual, sí. Así que la vamos a poner en votación. Yo tampoco. Sí, subsecretario, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Nosotros en el dinamismo del proceso legislativo también nos damos cuenta que pueden haber incluso en nuestra propia iniciativa algunas cosas que corregir. Y hay una coincidencia tanto en nuestro proyecto como en la indicación que se propone y que nos estamos discutiendo y que dice relación con que la rebeldía hace presumir que se... Y la verdad que la rebeldía nos parece que es un efecto muy fuerte al mero efecto de la rebeldía. La rebeldía puede deberse a distintas circunstancias. Entonces, sugeriríamos poder nosotros, vía indicación, proponer algún camino que sea algo más intermedio. Pensando en voz alta, por ejemplo, que ese sea el efecto de una segunda rebeldía, por ejemplo. Podríamos evaluarlo. Sin embargo, el riesgo que corremos es que esto sea una cosa... A mí me gusta lo que dice el proyecto del Ejecutivo porque además igual lo salvaguarda. Sí, no, pero ojo porque lo salvaguarda, creo yo. Primero porque dice advirtiéndoles, o sea, hay una advertencia. Segundo, facultará al tribunal para presumir, como dice el diputado Zafirio, es una presunción simplemente legal. O sea, podría el padre decir esto está mal presumido y aportó prueba para decir que no quise, digamos, tácitamente consentir en la adopción. Y además le da al juez la obligación de hacerlo por resolución fundada. Entonces, yo creo que... no sé qué estaba pensando cuando firmé la indicación, pero yo creo que la redacción del Ejecutivo es correcta. A nosotros nos parece mejor que la indicación en el sentido en que al menos hay una advertencia sobre el efecto, ¿no es cierto?, de la rebeldía. Y además existe esta presunción que es necesaria y que además es simplemente legal. Dicho eso, en el inciso siguiente se señala que si por cualquier causa distinta la rebeldía de los comparecientes, entonces se le da un efecto a nuestro juicio tal vez muy dramático, al menos a una primera rebeldía de los comparecientes, que sería la ratificación tácita, la ratificación tácita de una adopción, y en esto haciendo un análisis de nuestro propio proyecto, tal vez valdría la pena que... Es muy duro. Tal vez valdría la pena que nosotros trajéramos alguna indicación... Vamos a darle la palabra al diputado Soto. Presidenta, me parece muy bien la explicación del Ejecutivo. Creo que tanto los patrocinantes de la indicación como los Ejecutivos nos dimos cuenta de algunas fallas que tenían nuestras propuestas. Yo creo que el tema podría salvarse si la parte donde está la ratificación tácita, digamos, esta presunción, se deja como un inciso final, ya posterior, digamos, a la segunda posibilidad de audiencia en caso de que fallara la primera. Lo que sí me gustaría garantizar o dejar más preciso, porque acá lo que dice es que la segunda audiencia deberá celebrarse en el más breve plazo posible. Es un poquito ambigua la... Entonces, yo quizás le pondría un plazo certero, si la primera vez 30, 35 días, no sé, fijemos un plazo razonable, 15, 10 días, no sé, y finalmente, en caso de que falle esa, ahí sí se puede llegar a presumir la ratificación. Diputado Zafirio tiene la palabra. Gracias, Presidenta. La verdad es que yo, el único cambio que le haría a la propuesta del Ejecutivo es en el inciso tercero. Después de la frase, si por cualquier causa, yo eliminaría la frase distinta a la rebeldía de los comparecientes, quedando así. Si por cualquier causa no pudiera celebrarse la audiencia de ratificación, etcétera, etcétera, etcétera. No hace referencia a la rebeldía, porque ya se les notificó, ya se les informó, se les notificó judicialmente en forma previa que la no comparecencia hará presumir legalmente la ratificación tácita de su voluntad en llegar al niño. Diputada Giles. Nuevamente, me gustaría que nos pusiéramos en la situación de lo que ocurre en la realidad. Estamos frente a una sesión voluntaria. Unos padres o una madre generalmente desesperada, excepcionalmente porque no es lo que sucede frecuentemente, ha decidido, en vez de ir a tirar al hijo en una canastita al convento, porque no se puede hacer cargo de él, cederlo al Estado voluntariamente en adopción. Esos padres, en la vida práctica, real, y todos ustedes lo saben, porque son todos ustedes especialistas en temas de infancia, esa persona hace esa sesión y no vuelve a ir a un tribunal. No va más. Es lo que se aplica a la experiencia del 99,5% de los casos. Lo que nosotros debemos hacer con esta ley de adopción es facilitar la adopción y tratar de hacer que exista el menor tiempo posible de institucionalización de los niños. Desde el momento en que se produce una sesión voluntaria, hay un mecanismo judicial, hay un aviso. Lo más probable es que esos padres no vayan, o ese encargado, padre o madre, no vaya a una sesión al tribunal, que es lo que ocurre con toda normalidad, y eso no puede inhibir, pienso yo, que se entregue rápidamente a ese niño en adopción. Todo lo contrario. A mí me parece, la verdad es que la indicación del Ejecutivo tal cual está, está perfecta y aporta en el sentido, en la dirección, de entregar rápidamente a los niños en adopción, particularmente cuando se trata de adopción voluntaria, que vuelvo a insistir, deberíamos fomentar. No ofrezco la palabra. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, nosotros confirmamos que el espíritu del proyecto, de todas maneras, es fomentar la adopción, fomentar la entrega voluntaria, y que ojalá ocurra rápido. Solo estamos proponiendo que tal vez exista un estadio de tiempo muy breve para una segunda oportunidad, porque presumiblemente quien se arrepienta en una de esas, es justamente la actitud que va a tener, es no volver al tribunal. Creemos que puede ser un efecto demasiado dramático ante una no comparecencia que puede verse, por ejemplo, porque a una persona no le dieron permiso en el trabajo para una audiencia. Y sin embargo, tiene un arrepentimiento. Pero es algo que nosotros ponemos arriba de la mesa, porque es parte de nuestra propia indicación. Bien, yo tiendo a pensar que el caso que usted hipotéticamente ha planteado se resolvería con el inciso tercero. Bien, entonces, de todas formas, hay que someter a votación la indicación, que es la indicación número uno, con el patrocinio retirado de la diputada Giles, de la diputada Castillo, yo, y tendríamos que ponerla en votación, de todas maneras. Y ahí vamos a ver lo que pasa con la ley ejecutiva. Bien, en votación. La indicación. ¿Tú le retiras el patrocinio? Diputado Soto también le va a retirar el patrocinio. Eso es todo, don Raúl. En votación. Indicación uno. Señora Cariola, señor Carter, señor Durán, señora Giles. Rechazo. Señor Keitel. Rechazo. Señora Marzán, señora Muñoz. En contra. Señor Locafur. Rechazo. Señor Zafirio. En contra. Señor Sangüesa. En contra. Señor Soto. En contra. Señor Luis de Coechea. Señora Castillo. En contra. En contra. Resultado la votación. Por la afirmativa, cero votos. Ocho votos por la negativa, cero obtención. Bien, rechazado. Hay una nueva indicación que es del diputado Soto y de la diputada Castillo, y también si otros quieren adherir, que es para sustituir, en el inciso tercero, donde dice, el tribunal deberá procurar que esta audiencia se celebre en el más breve plazo, sustituir la frase en el más breve plazo posible por antes de 15 días. Celebre antes de 15 días. La segunda audiencia. De todas maneras, está bien quitarles un plazo, aunque sea procurado. Diputado Zafirio. Lo que pasa es que cuando hablamos de plazos en materia procesal, hay dos expresiones que hacen que el plazo sea fatal. Es cuando decimos, en el plazo tanto o dentro del plazo tanto. Dentro del plazo. O dentro de. Es la única forma de dejarlo como plazo fatal. Y no podemos ponerle al juez el procurará. O sea, yo creo que la norma tiene que ser imperativa. Lo que estamos tratando es de acelerar los procesos, cortar los plazos, en fin. Sí, tiene que ver con el plazo. ¿El tribunal fijará para esta audiencia? ¿Dentro de 15 días? En el plazo de 15 días, Ágiles. El tribunal. ¿La arreglaron ahí? Bien. Diputados, otro. La última frase del inciso segundo del número dos. Que diría, el tribunal deberá procurar que esta audiencia se celebre dentro del plazo de 15 días. El tribunal fijará esta audiencia dentro de 15 días. ¿El tribunal deberá procurar que esta audiencia se celebre? No, no, no. El tribunal. ¿Qué hacía entonces? El tribunal fijará esta audiencia. ¿El tribunal deberá fijar esta audiencia dentro del plazo de 15 días? Pero es que fijará, fijará. Sí. ¿Debe resolver? Sí. Sí. No. Es el tribunal. ¿Deberá celebrar? ¿Deberá celebrar? ¿Deberá celebrar? ¿Deberá celebrar esta audiencia dentro de 15 días? ¿O la audiencia se celebrará? Celebrará, celebrará. La audiencia se celebrará dentro del plazo de 15 días. Entonces, la audiencia se celebrará dentro del plazo de 15 días. Sí, vamos a sacar el tribunal. Dicha audiencia... ¿El tribunal celebrará esta audiencia? Espérate, dame un segundo. Se celebrará dentro del plazo de 15 días. Ya, quedaría así. Si por cualquier causa distinta a la rebeldía de los comparecientes no pudiera celebrarse la audiencia de ratificación en el día y hora decretados por el tribunal, el plazo de retractación señalado en el inciso anterior se prorrogará hasta la fecha de la celebración de la audiencia de ratificación. Dicha audiencia se celebrará dentro del plazo de 15 días. Ya, ahí está la firma. Espérate, esto es inciso tercero. No, se aislate. ¿Contado desde el plazo de la audiencia de ratificación? Inciso tercero, artículo 31. Contados desde... ¿El fracaso de la audiencia de ratificación? Desde... ¿El fracaso también? Desde el fracaso. ¿El fracaso suena como contado desde la fecha de la no celebración de la audiencia de ratificación? Contado desde la primera audiencia. ¿Es que la primera y única? ¿El fracaso de la fecha de la no celebración de la no celebración de la no celebración de la no celebración? Pucha, me había quedado bien. ¿De la fecha que debió? Dicha audiencia se celebrará dentro del plazo de 15 días contados desde la fecha que debió celebrarse la primera audiencia. Está suscrita por el diputado Soto, el diputado Caitel, la diputada Giles, el diputado Zafirio, la diputada Castillo, diputada Muñoz, diputado Sangüesa, si quisieran suscribirlas también. Parece que las vamos a suscribir todos. Gracias. ¿Después quiere dos audiencias para la declaración y las circunstancias se queden? Bien, solicito la... Ah, pero es que no está el diputado Roca, por favor. Vamos a tener que votarla. Muy bien. O solicito... Y después podemos agregar el voto del diputado Rocaful si es que llega. Bien, entonces se aprueba por unanimidad la indicación. Y sugiero también que aprobemos el artículo 31 también por unanimidad. Bien. Después podemos agregar el voto del diputado Rocaful. Hemos llegado a la mitad. Un momento. Bien. Vamos a esperar que el señor secretario... Diputado... 8.0.0. Bien. Vamos a continuar entonces con el artículo 32... de la manifestación previa al nacimiento. Señor diputado, manifestación previa al nacimiento. La manifestación a que se refiere el inciso primero, el artículo 30, podrá ser efectuante en el tribunal que corresponda antes del nacimiento del niño o niña. Recibida la manifestación de entrega voluntaria, el tribunal ordenará la realización de la audiencia preliminar a la que se refiere el artículo anterior. Luego de efectuarse dicha audiencia, se dispondrá la suspensión del procedimiento hasta después del nacimiento del niño o niña. En estos casos, necesariamente uno de los manifestantes deberá ser la madre. En caso contrario, el tribunal no admitirá la tramitación solicitud alguna. Una vez ocurrido el nacimiento y en un plazo no superior a día hábiles, él o los solicitantes deberán acompañar al tribunal un certificado de nacimiento en original del niño o niña. Acompañado de dicho documento, el tribunal citará al o los solicitantes y al padre no solicitante, si lo hubiere, a la audiencia de ratificación de que trate el artículo siguiente, en conformidad a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 31. ¿Puede también la indicación? ¿Cuál es la última? Y tiene solo... Y este artículo tiene solo una indicación de la diputada Cariola, para eliminar el artículo 32 pasando del artículo 63.9 hasta el 32 y así sucesivamente. Bien, ofrezco la palabra. ¿Usted quería agregar algo? Gracias, Presidenta. El Ejecutivo sugiere que la indicación sea rechazada por básicamente dos razones. Primero, nos parece que es muy relevante y en línea con lo que señala la diputada Giles, que se trata de incentivar la adopción, que las mujeres durante el embarazo puedan justamente manifestar su intención de dar en adopción. De hecho, adelanta el proceso, lo acelera para que los niños y niñas recién nacidos puedan optar a un proceso de adopción. Lo que no obsta a que una vez nacido, también tengan que volver a manifestar su intención de dar al niño o niña en adopción. Y eso es justamente la forma en que está regulado en la Convención de la Haya sobre protección del niño y la cooperación en materia de adopción internacional, que señala que el consentimiento de la madre cuando fuera exigido haya sido otorgado solo después del nacimiento del niño. En el fondo se trata de ir adelantando la posibilidad de una adopción, pero no quiere decir que queda confirmada ni ratificada durante el periodo de embarazo. ¿Quiere complementar en algo al subsecretario? También porque es importante que tengan disponible esta información los miembros de la Comisión. Hoy actualmente existe una figura similar en la ley actual de adopción. En el artículo 10 de la ley 19.620 existe lo que se llama sesión en vientre, que perfecciona obviamente la indicación del Ejecutivo y la reforma en general de acuerdo a las normas internacionales que ha hecho el subsecretario. Por lo tanto, hay que tener presente que de aprobar la indicación que ahora se está viendo de eliminar este artículo, básicamente se están limitando los derechos que hoy ya cuentan las mujeres en estado de embarazo, que es poder decidir bajo ratificación judicial y con todas las medidas posibles obviamente de control sobre la posibilidad de adopción. Presidenta, gracias. Diputado Zafirio, tiene la palabra. Aquí hay un problema que es bien de fondo, que tiene que ver con que la decisión en cuya virtud la madre, el padre o ambos resuelven dar en adopción a un hijo, tiene que tener un componente que no puede prestarse para ninguna duda. Y ese componente es la libertad. La pregunta entonces es, ¿qué tan libre es una madre de disponer durante el embarazo o de tomar durante el embarazo la decisión de dar en adopción a ese hijo? Yo entiendo que de lo que se trata es que sea una decisión razonada, más allá, libre y razonada, pero más allá de los procedimientos judiciales. Es decir, así como un delincuente, antes de cometer un delito, no lee el código penal para saber a qué pena se está expuesto, una madre, no, por favor, no, no, estoy haciendo el paralelo en términos de libertad, una madre no puede resolver libremente dar en adopción a un hijo no nacido. O sea, esa madre, o sea, los ejemplos de arrebatos que hemos escuchado montones de veces, de hijos recién nacidos en una clínica, en una clínica privada o en un hospital público, son muchos, y de retractaciones al momento del alumbramiento, son muchos. Entonces, claro, ¿cómo conciliamos la celeridad del proceso con la seguridad en la decisión que tomó esa madre si ni siquiera tuvo la oportunidad de ver a su hijo? O sea, yo diría que hay una condición o un requisito que es fundamental para que esa madre o padre o ambos tomen la decisión, y es que a lo menos hayan conocido a su hijo. Y eso significa que independientemente de que tenga que ser ratificado después, no tengan que, si esa ratificación después no se produce, no tengan que cargar ni siquiera con el peso de haber pensado en algún momento que se podían desprender a priori antes del nacimiento de un hijo inútero. A mí me produce, me produce, me incomoda, digamos, pensar en que el sistema pudiera ser tan cruel como que la decisión tenga que tomarse, poco menos que vendando los ojos a la madre para que no se le vaya a ocurrir dejar sin efecto la decisión. Vamos a dar una ronda y después le damos la palabra. Diputado Sangüesa, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Yo creo que absolutamente lo contrario y por su intermedio manifiesta el diputado Zafirio. Yo creo que la libertad precisamente de iniciar el proceso cuando todavía no ha dado a luz el hijo efectivamente ayuda a un proceso. La decisión es absolutamente difícil en cualquiera de las circunstancias. La decisión de conservar a ese niño o niña es absolutamente difícil para esa madre antes de dar a luz. Y por eso que también el sistema permite que sea ratificada posteriormente al nacimiento. Entonces, yo creo que si efectivamente queremos que tengamos la menor cantidad de niños institucionalizados y el hecho de que la madre manifieste previamente la voluntad de dar a la adopción da también pie a que se inicie el proceso de acompañamiento, de poder apoyarla en la toma de su decisión que va a ser posteriormente al alumbramiento. Entonces, creo que nosotros tenemos que dar las facilidades en todos los casos, no solamente en aquella que una vez que haya nacido. Porque ¿qué pasa con una mujer que está embarazada y que siente que no... que tiene que dar en la adopción a ese niño? ¿Hacia dónde la enviamos? ¿Cuál va a ser el apoyo del Estado? O sea, para quedar sola. En cambio, el inicio del proceso anticipado va a permitir que exista el apoyo anticipado precisamente para mantener el cuidado tanto de ella como del niño que está por nacer. Entonces, creo que es absolutamente necesario que este artículo esté presente en la ley porque nosotros con eso iniciamos el acompañamiento de esa madre desde el minuto en que ella siente la necesidad, no desde que yo le determino la necesidad. Porque quitar el artículo es decirle no, tú tienes la necesidad solamente después del alumbramiento porque yo he estado, te defino esa necesidad. En cambio, yo le doy efectivamente la libertad a ella antes, cuando ella, ella siente efectivamente la necesidad. Le vamos a dar la palabra a la diputada Muñoz y luego seguimos con el subsecretario. Gracias, Presidenta. Sí, más que nada, recalcar ciertas las palabras del diputado que me antecedía y cuán importante es que este artículo, cierto, sí permanezca. También porque yo me acuerdo muy bien una expresión, una frase, cierto, que yo creo que todos la sabemos, el yo decido, cierto, que es muy famosa, pero sin embargo se utiliza a veces para unas cosas y para otras no. Entonces también la mujer ahí, cierto, puede decidir libremente también sobre este proceso de adopción, ya, que obviamente es salvar la vida, es también un proceso también que, como bien lo decía el Ejecutivo, está como salvaguardado, cierto, desde el primer minuto, todo su procedimiento, cierto, judicial, con todo su resguardo. Más después del nacimiento vienen también unos días, cierto, que viene el proceso de ratificación también. Entonces es un procedimiento largo, cierto, que como que tiene que tener todos los resguardos de lo que involucra, cierto, el bebé y la madre. Entonces yo me acuerdo de esa expresión, el yo decido, ya, que también tiene que estar aquí expresado, cierto, en decidir libremente también la adopción del bebé que está en el vientre. Gracias, Presidenta. Gracias. Subsecretario, te da la palabra. Gracias, Presidenta. Efectivamente, como señala el diputado Zafiri, esto es una cuestión muy de fondo y donde yo creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos que salvaguardar la libertad de quien toma una decisión tan dramática como es entregar un hijo o hija. Sin embargo, nosotros consideramos que aquí nos está ocurriendo que a la madre prácticamente se les vendan los ojos una vez que alumbra por una decisión que ha tomado a la rápida, básicamente porque tenemos que contextualizar que estamos en una etapa previa donde después se exige una ratificación, al punto que el tratado internacional que mencionaba la exige incluso si nosotros no lo incorporáramos en la ley. Y en este sentido hay que considerar algo que por dramático que suene es la realidad, que mientras menor el niño o niña, más interés existe por parte de quienes quieren adoptarlo. Entonces la verdad que un niño recién nacido de pocos días puede ser más buscado por padres, por dramático que suena. Nos encantaría que ojalá todos tuvieran la oportunidad de ser adoptados quienes son susceptibles de adopción. En ese sentido a nosotros nos parece que esto logra conciliar este difícil equilibrio. Por un lado la libertad, donde hay dos etapas, ¿no es cierto? Y por otro lado la velocidad, la rapidez con la que queremos que los niños y niñas sean adoptados. Lo que sí es cierto es que debemos reforzar muy bien la institución de la ratificación por cuanto el índice de arrepentimiento es altísimo. Y eso es así, digamos. Pero nosotros creemos que si regulamos bien esta posibilidad, se salvaguardan las dos posibilidades. Tal vez, y como sugerencia, lo que puede limar nuestra inquietud es que analicemos el plazo que se está señalando ahí, que es de 10 días. Esa puede ser una materia que podemos conversar aquí y ver cómo consensuamos un texto. ¿Ofrezco la palabra? En el último inciso, dice, una vez ocurrido el nacimiento y en un plazo no superior a día hábiles, él o los solicitantes deberán acompañar al tribunal un certificado de nacimiento en original del niño o niña. Acompañado de dicho documento, el tribunal citará a los solicitantes, al padre o no solicitante, si lo hubiere a la audiencia de ratificación de que señale el artículo 31. Diputada Giles tiene la palabra. Si el mundo fuera justo, yo no sería partidaria, sería una firme opositora a que se produjera cualquier manifestación de voluntad, aunque no tenga mayor peso jurídico, en realidad, como lo es en este caso, antes del nacimiento de un niño. En primer lugar, porque estamos hablando de alguien que no tiene una existencia real y porque eso evidentemente influye en el proceso del embarazo, de la creación de una persona. Sin embargo, como el mundo es injusto, la verdad es que yo no creo que una mujer sometida a una situación que le signifique tener que entregar a un hijo en adopción, tiene ningún grado de libertad. Me parece que es una mujer que no está actuando definitivamente con libertad. Podemos tener una ilusión de libertad, pero si es una mujer que no puede conservar a su hijo, evidentemente no es libre. ¿Qué es lo que me pasa a mí con este, que es un problema, yo diría, filosófico, el que se plantea aquí, de la mayor profundidad? Que es que el legislador, para mi gusto, tiene que tener sobre todo sentido práctico. El hecho de que nosotros impidamos que sean las SOCAS, que son las que mercantilizan niños, justamente tomando lo que decía el subsecretario por su intermedio, presidenta, claro, la trazabilidad de los niños, este término, digamos, se aplica, por supuesto, a los niños, ojalá sin historia, ojalá con cero días, ojalá se dio una adopción antes siquiera de existir. Ese es un bien que se vende mucho más caro, de hecho. Las OCAS en este país ofrecen niños cedidos antes de nacer por cantidades que son de 30 millones hacia arriba, justamente porque tienen esa gracia. Ahora, al impedir nosotros a través de lo que hemos hecho que sea un servicio distinto al Sename, o un organismo distinto al Sename, yo creo que evitamos, por ejemplo, gran parte de ese problema. Y entonces, en ese nivel, la sesión voluntaria, o el manifestar una voluntad de sesión, antes del nacimiento, aunque a mí me carga, no me gusta, creo que en la realidad expresa la diferencia entre una sesión voluntaria y un aborto. Un aborto, además, ilegal. Probablemente exponiendo a un número importante de mujeres, adolescentes, desesperadas, que podrían tener esta alternativa, y les parecerá raro que yo entregue este argumento, que soy una firma partidaria del aborto. Pero creo que en la propuesta del gobierno abre la posibilidad a que haya menos niños abortados en Chile, efectivamente. Y en ese sentido me parece que hay que aprobarla. Diputado Roqueful tiene la palabra. Antes de referirme a lo que, si estoy de acuerdo o de acuerdo con esta indicación, Presidenta, yo veo una contradicción, quizás no he podido leer bien o leerlo en profundidad, pero el artículo que estamos discutiendo hoy día, el artículo 32, dice que puede ser de manifestación antes de que nazca el niño o niña, dice, recibirá la manifestación de entrega voluntaria, y el tribunal ordenará la realización de audiencia preliminar a que se refiera al club anterior. Luego de afectarse dicha audiencia se dispondrá a suspensión. Se inició el procedimiento. No, no, es que ya se inició, o sea, está la audiencia, por eso estoy haciendo la consulta, me parece que pudiera haber, no sé, y creo que pudiera revisarse esto, porque en el artículo 30, dice el primer párrafo, tratando de ser el niño cuya madre, padre o ambos manifiesten voluntariamente su intención de entregarlo con fin de adopción, el procedimiento solo podrá iniciarse después del nacimiento del niño o niña. O sea, no se ha iniciado. ¿Es decir, la audiencia preliminar no es parte del procedimiento? No. Por eso, esa es la duda. Una. Segundo lugar, luego de nacido el niño o la niña, dice el artículo 32, dice, o sea, deberá concurrir también el padre si es hallado. ¿Ya? Si es sabido. Si es sabido. ¿Ya? El padre. Sin embargo, el artículo 30 dice, él o los solicitantes, no se requiere al padre. Ya el niño que está nacido. Estoy, 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 a ver, a ver, el artículo 30 se refiere a niños que ya están nacidos y dice, él o los solicitantes, ¿ya? A concurrir a la audiencia. Sin embargo, en el artículo 32 dice, deberá concurrir el padre, si es que es sabido. Porque esa diferencia, nada más, en mi duda, tengo la duda. Una buena pregunta. Respecto a eso, nada más. ¿Quién le gustaría responder? Señor Valenzuela, díe la palabra. Presidente, tengo que reconocer que no entendí la última parte, si pudiese precisarle lo que decía el diputado Rocaful, que era la diferencia entre el... El artículo 30, no, el 31, dice, él o los solicitantes, deberá concurrir, ¿cierto? Y el artículo 32, una vez ocurrido el nacimiento y en un plazo no sobre el día de día, hábiles, él o los solicitantes, deberán acompañar al tribunal un certificado de nacimiento en general del niño y niña, acompañado de este documento, el tribunal se citará al o no solicitante y al padre no solicitante, si lo hubiera a la audiencia de ratificación. Yo tengo una pregunta previa para eso, o sea, esa pregunta, adhiero a la pregunta y tengo otra pregunta, porque además, como la paternidad en Chile es voluntaria, se refiere al padre debidamente inscrito o al padre biológico. Esa, una segunda pregunta dentro de la misma pregunta. ¿Quién es el padre no solicitante? ¿Quién es el padre no solicitante? ¿Qué sentido tiene que diga el padre? ¿Quién es el padre? Presidenta, gracias. A ver, respecto del primer punto que se da el diputado Rocaful, hay que entender que el artículo 32 que establece esta figura es una situación excepcional dentro de los dos primeros artículos que son el artículo 30 y el artículo 31. Por lo tanto, acá claramente hay excepción a lo que está regulado en los dos artículos previos, sin perjuicio de la remisión, que hay al artículo 32, perdón, 33, que tiene que ver con la audiencia de ratificación. Ahora, particularmente en lo que dicen en relación con este inciso final, cuando habla de la situación del padre no solicitante, es porque efectivamente, recuerden que la inscripción del niño tiene que hacerse dentro del plazo de, si no me equivoco, 72 horas cuando se realiza el parto y lo puede y normalmente en muchos casos lo hace directamente el padre, quien va y hace la inscripción. Por lo tanto, aparece inmediatamente ya para efectos civiles de filiación la fijación del padre por llevar la inscripción y la madre se produce por el mero hecho del parto. Por lo tanto, muchos de los casos, es difícil ver en estos casos excepcionales cuál es la situación, pero en muchos de estos casos efectivamente puede haber un padre y puede que él no haya solicitado ni haya participado en esta audiencia preliminar. Recuerden que acá, por un lado, hay una manifestación de voluntad durante el embarazo, se hace una primera audiencia porque el procedimiento a todas luces se inicia y eso está conforme a los tratados internacionales y es lo que acontece hoy también en el artículo 10, pero lo que no puede ocurrir es que el consentimiento aparezca manifestado libremente y eso tenga los efectos durante el embarazo. Lo que tiene que haber es esta audiencia de ratificación posterior. Lo que estamos salvaguardando es que el padre tiene derecho a la posibilidad de ser citado. Es un asunto bastante opinable que tiene distintas regulaciones en el derecho comparado, pero esa es la lógica que está detrás y por la cual sí podría haber un padre, como dice, si lo hubiese, porque puede bien perfectamente no haberlo. Esa es la situación de establecerse en las distintas hipótesis. Diputado Roca. Yo comparto lo que usted está diciendo respecto al tema de la manifestación durante el embarazo. Durante el embarazo, sin embargo, me remito al artículo ya aprobado que me dice, él o no se necesita, o sea, ahí no se requiere al padre. Tengo la duda y quiero dejarla en el manifesto. Ahora, solo para efectos de claridad, que esto es una manifestación previa al nacimiento, pero en ningún caso le da inicio al procedimiento de adopción que siempre, de acuerdo al artículo 30 y el 30 o el 31, siempre se debe iniciar una vez el niño o niña haya nacido. El inciso segundo dice que recibida la manifestación de entrega voluntaria, el tribunal ordenará la realización de la audiencia preliminar, etcétera, etcétera, etcétera. Y después dispondrá la suspensión del procedimiento, o sea, no se puede suspender un procedimiento si no se ha iniciado. El procedimiento partió con el niño in vitro, inútero. Claro, pero en esa audiencia preliminar se celebrará ¿cuándo? ¿Antes o después del parto? Ah, pero es que ahí hay un problema. Es que ahí hay un problema porque la audiencia del artículo 31 es la audiencia en que se ratifica la voluntad. Si me permite aclarar, básicamente hay tres momentos... La audiencia preliminar del artículo 31 es la audiencia donde se ratifica la voluntad. Y si esa audiencia se celebra antes del parto... Dice a que se refiere el artículo anterior. Y la audiencia preliminar, en el número 2, que acabamos de aprobar, dice que el tribunal informa a los comparecientes que pueden retractarse su manifestación. O sea, es en esta audiencia que se produce antes del parto, donde se... Dice que habla del artículo 31. No, dice el artículo anterior. A ver. Es el mismo procedimiento. Ah, no. Es el mismo procedimiento, pero para el gasto del no nacido. Una vez que se ratifica. Pero la audiencia es la de 23. Claro. Habla de una vez que se ratifica después del parto. El procedimiento parte de la no nacido. Solo se aplica el mismo procedimiento. ¿Por qué no iba a nacido? ¿Sí? O sea, el procedimiento para el niño nacido. Ya. Y en esta... Y solo por efecto de claridad... Y le doy la palabra. Y solo por efecto de claridad. Como ya probamos que al inicio del... O sea, perdón. Acá. ¿Por qué este artículo no tiene una expresión parecida a la de la entrega voluntaria con que el servicio deberá, además, brindar asesoría, orientación y apoyo profesional? No. Porque si es la manifestación... O sea, con mayor razón en este caso. Se justifica mucho más el apoyo, servicio y acompañamiento del Servicio Nacional de Menores. ¿O no? Presidente, a ver, yendo por parte, para que quede claro respecto a los hitos, básicamente hay tres. Lo primero es la manifestación inicial de realizar esta entrega, que eso también sea durante el embarazo o en un procedimiento normal. Lo segundo es que sí debe realizarse esa audiencia preliminar y claramente a todas luces, para que no haya lugar a dudas, se inicia un procedimiento durante el embarazo. Como decía el diputado Zafiro, efectivamente lo que hace es suspender, una vez que se realiza esa audiencia preliminar, hasta la audiencia de ratificación. Que eso sí tiene que ocurrir, sí o sí, obviamente, una vez producido el parto. Respecto al segundo punto, el hecho de ser acompañada necesariamente antes del patrocino, una cuestión debatible, pero nosotros, en el momento en que estudiamos esta normativa, también tuvimos presente efectivamente lo que tenía que ver con la regulación actual. Como ya había mencionado, esto hoy en día está regulado en el artículo 10 de la ley actual de 19.620, y lo que hemos buscado también es no caer en mayores restricciones de las que hoy podrían existir. Ahora, esto no implica que cuando se tenga que hacer la audiencia de ratificación tenga que participar el Servicio Nacional de Menores o el programa, como estaba en lo que es la propuesta del Ejecutivo. Por lo tanto, sí hay un apoyo, pero para hacer la manifestación inicial en este caso, efectivamente aquí hay una diferencia que creemos que puede entorpecer, dado el estado en que se encuentra en este caso especial, para poder concurrir. Esas son las consideraciones que hemos tenido a la hora de regular este tema presente. Vamos a esperar que complemente el subsecretario. Solo para complementar dos cosas sobre incorporar el acompañamiento del servicio en este caso. Creemos que podría producirse un incentivo difícil de predecir en orden a que el propio servicio pueda empujar una decisión, evitar una decisión. Y recojo lo que dice Sebastián en orden a que igual el servicio va a tener la misma participación que se tiene en los otros casos de adopción. Y además hay un problema, si se quiere, práctico, jurídico, constitucional, que es que si se le vamos a incorporar atribuciones al servicio, eso requiere recursos y requeriría una indicación del Ejecutivo. Y yo plantearía la duda sobre si ese acompañamiento en este periodo tan íntimo, tan dramático, es conveniente. Diputado Zafirio. Es curiosa la duda del subsecretario, Presidenta, porque el artículo 10 lo dice expresamente. El actual artículo 10 de la ley de adopción dice que el procedimiento a que se refiere el artículo anterior podrá iniciarse antes del nacimiento del hijo, solo cuando sea patrocinado por el Servicio Nacional de Menores o un organismo acreditado ante este. Y en el caso del proyecto, lo que estamos haciendo es dejar a la madre sola. Sí, eso es. En una decisión que más, que para lo menos, también es opinable, pero en una decisión que desde mi punto de vista es más difícil que la decisión de dar en adopción con el hijo nacido. Yo solo quería, como en el mismo sentido que dice el diputado Zafirio, que también me parece que es deseable, porque además que dentro de la justificación de incorporar este artículo, el subsecretario Osa dijo expresamente que era para que tuviera una mayor protección del Estado y pudiera también ser acompañada. Entonces, no entiendo por qué se suprime ese... Claro, porque en el fondo, ¿dónde va a estar esa persona? Probablemente van a ser niñas también. Eso es la realidad, probablemente van a ser niñas, no mujeres mayores. Entonces, no sé si existe la posibilidad... Ya tenemos dos artículos pendientes, no los he olvidado, pero no sé si existe la posibilidad que se reevalúe... Como toda duda, la reevaluación es parte de lo que uno plantea, porque es una duda. Y la duda no es curiosa, por el solo hecho que la actual legislación contenga una disposición, que uno cambia las legislaciones por determinados motivos. Y no es curiosa, porque di una razón, que es la eventual incentivo perverso a que el propio servicio pueda empujar a que se tome una determinada decisión. Pero como duda que es, solo es algo a la que yo invité una reflexión. Y yo quisiera, a men de una rectificación que va a hacer, Sebastián, a continuación, invitar a que nuestras dudas sean consideradas parte del proceso legislativo, que no sean ni curiosas, ni no curiosas. Lo que se trata aquí es de sacar una buena ley. A lo que estoy invitando con su intermedio, Presidenta, al Diputado Zafirio, a que no miremos en menos las dudas del otro. No son curiosas, no es que sean curiosas o no sean curiosas. Lo que estoy planteando yo tenía una justificación, pero como duda que es, no es una justificación absoluta ni que pretende convencerlos o no. Es solo debatirlo. Y Sebastián quiere hacer una precisión sobre el artículo actual 10. Muy corto referente a la situación actual. Como bien leyó el Diputado Zafirio, efectivamente en el inciso primero de ese artículo 10 establece peritoriamente, cuando uno lo lee, que el procedimiento se puede iniciar, perdón, antes del nacimiento, solo cuando sea patrocinado por el Servicio Nacional de Menores o un organismo de crédito. Pero hay que leer el inciso segundo. Y acá la técnica legislativa no fue muy feliz. Y dice, en tal caso se efectuarán los trámites que correspondan y solo quedará pendiente la ratificación de la madre y la dictación de la sentencia. En caso de no existir patrocinio, el tribunal remitirá los antecedentes al Servicio Nacional de Menores. Es bastante raro. Pero dice, o sea, reconoce que puede no haber patrocinio. Sí, pero después de que se hace la solicitud. Y por eso vuelvo a reiterar, lo que no hemos querido era establecer una legislación que hoy día restrinja más las posibilidades que tiene, en este caso, la madre o la futura madre para poder iniciar este procedimiento. Por eso aclaro respecto a la situación del artículo. Es muy malo como está redactado, pero en el fondo permite que se inicie sin patrocinio. Diputada Giles tiene la palabra. Bueno, a partir de las dudas planteadas acá y particularmente por el diputado Rocaful, Presidenta, comienza a tomar algún sentido, no sé qué opinan ustedes o su intermedia, Presidenta, la propuesta de la diputada Cariola, que era una simple frase que dice, era y es, para eliminar el nuevo artículo 32, es decir, esto sobre lo que estamos discutiendo, pasando al artículo 33, nuevo, a ser 32 y así sucesivamente. Y si uno mira el artículo 33, nuevo, efectivamente en esta propuesta de las diputadas Cariola, Castillo, Giles y Mersan y el diputado Sotón Raúl, queda a mi juicio, es una pregunta más bien que les hago, solucionar al menos una parte del problema, eliminándole la frase y el organismo acreditado nacional, porque aquí aparece el servicio, el Sename, presentando un informe al tribunal, me siguen, y por lo tanto resulta que tenemos Sename en esta etapa de la sesión voluntaria del proceso, que es una de las cosas que nos preocupa, ¿cierto? Y por otra parte, también cobra sentido la propuesta de la diputada Cariola, porque en este mismo artículo 33 se desdibuja esta omnipresencia del padre que aparece en esta indicación del gobierno, así como por arte de magia, y pasa a tener cierta coherencia con lo que hemos visto hasta ahora en el proyecto y lo que hemos aprobado, que es hablar de la madre, el padre o ambos. Por lo tanto, parece que la diputada Cariola tiene harto sentido la indicación que presenta y que lo que deberíamos hacer, y estoy reflexionando en voz alta, es rechazar la indicación del gobierno, aprobarla de la diputada Cariola, ¿cierto? Y por esa vía, rechazarla, y que nos quedara el 33 como 32, solucionando los dos problemas que aquí han sido planteados. ¿Qué toma la palabra, diputado Sangüesa? El artículo 33 habla de la audiencia de ratificación. En el fondo, ¿cómo voy a ratificar si elimino el artículo anterior? O sea, es contradictorio. Yo creo que la duda que tenemos respecto al artículo 32 es que en el artículo 30 efectivamente queda garantizado el acompañamiento, que efectivamente lo garantiza el artículo 33, donde sí aparece el servicio. Entonces, es complementario al artículo 32, porque ahí sí está el servicio. Y yo la duda que tengo es por qué en el… Y creo que hubiese quedado más explícito que en la audiencia, cuando se reinicia el proceso o en la manifestación previa al nacimiento, quede expreso que la madre, el padre o ambos deben comparecer patrocinados por el servicio. Yo creo que eso es el elemento que le falta al artículo 32, que efectivamente quede explícito que tiene que estar el acompañamiento del servicio. Porque se supone que el servicio es parte de nuestro Estado, y no va a incentivar perversamente a que efectivamente la madre… Que ya además tenemos que tener en consideración una cosa, ella ya ha manifestado su voluntad de la adopción. Entonces, yo creo que es absolutamente necesario que no dejarla a la deriva, y precisamente como decía la diputada Gilles, pues es el medio, Presidenta, que en el fondo dejarla en la encrucijada, o busco donde se hacen abortos clandestinos, o tengo mi bebé. Si ella tomó la decisión de tener el bebé y darlo en adopción, o sea, el Estado tiene que tener la mano acogedora y decirle, ¿sabe qué? Venga, yo la acompaño hasta que tenga el bebé, y después usted es libre de ratificar o no ratificar. Estoy de acuerdo con usted, diputado Sangüez. Subsecretario tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Como toda duda, no tiene una respuesta absoluta, nosotros siempre estamos abiertos a ser convencidos, ¿no es cierto? Y por lo mismo, y tratando de hacer algo que sería iniciativa del Ejecutivo, porque rogaría gasto, incorporaría nuevas funciones, es algo que nosotros tendríamos que reflexionar al respecto, y ver si como Ejecutivo logramos convencer a todos, a quienes tenemos que convencer, para poder incorporar al acompañamiento del servicio. Tú, Sebastián, quería agregar... Que es en este caso particular de la manifestación voluntaria, antes, o sea, son casos bien... Cinco huevos de la misma. ...bien excepcionalísimos. Sí, Valenzuela. Sí, de toda manera, para terminar... La micrófono. Es complejo justamente pensar en cómo se da esta situación en la práctica, y a propósito de lo que plantea la diputada Giles, de acogerse a la indicación de la diputada Cariola, se elimina este artículo, y se hace plenamente aplicable el artículo 33, ¿qué efecto tendría, básicamente, para llevarlo a la práctica? La ventaja que tiene este artículo, el artículo 32 que establece este procedimiento, es que el procedimiento se inicie durante el embarazo. Hay una manifestación de voluntad que hace la mujer que está embarazada, y que manifiesta su voluntad de entregar a su hijo en adopción, una vez que se produzca el parto, y lo que habilita el artículo 32 es hacer eso en la audiencia, perdón, en el estado de embarazo de la mujer. Se recibe un informe y queda suspendido el procedimiento. La ventaja de eso es que una vez producido el parto, y tal como lo dice el artículo 32 en la parte final, lo único que hay que hacer dentro de los primeros 10 días hábiles es acompañar el certificado. No hay que ir a hacer una audiencia. Presentado el certificado de nacimiento, que lo dice el inciso final, automáticamente se gatilla ya la audiencia de ratificación. Es un procedimiento mucho más rápido en ese sentido, pero con las mismas garantías de tener que realizar la audiencia de ratificación. misma audiencia que está tanto para estos casos, como para los casos que se manifieste inicialmente la voluntad posteriormente. Por lo tanto, esa es la ventaja que tiene tener un artículo especial, y no tener que, ya la mujer tener que hacer dos audiencias, una vez que haya nacido el hijo. Mujer que además tiene la intención de darle una adopción. O sea, a mí ya se me ocurre que es difícil que por alguna razón no quiere tener el cuidado, pero además si va a estar dispuesto a ir a dos audiencias. Y ahí es cuando uno empieza a decir, bueno, ahí probablemente va a haber una situación de abandono, de hecho, más que la mujer ir y al tribunal y ir a dos audiencias. Esa es la situación que hay que tener presente. Y lo segundo, a propósito de lo que decía el diputado Sangüesa, que no sé si por ahí va el punto, pero sí tener claridad que en el artículo 33, que todavía no lo hemos visto bien antes, sobre la audiencia de ratificación, no solamente se tiene que contar con un informe del servicio o del colaborador acreditado sobre la situación, sino que tienen que estar presentes en la audiencia. Y eso es para los dos mecanismos, cuando hay entrega voluntaria normal que podríamos llamar o cuando se gatilla el procedimiento a propósito de la audiencia. De todas maneras, obviamente se va a ver cuando se vote el artículo. Pero eso para tener claridad. Pero efectivamente hay que darle una vuelta respecto a estas dudas que ha tenido la comisión para ver si la propuesta puede ser perfectible en ese sentido. Pero, insisto, creemos que sí tiene que haber un mecanismo especial que al menos permita que la mujer pueda iniciar el procedimiento durante el embarazo, cuestión que hoy día ya existe. Gracias. Su secretario. Gracias, Presidenta. Yo creo que... Donao. Ahí sí. Que hay dos situaciones. Por una parte, que el Estado acompañe a una persona en una situación de fragilidad o de una situación dramática es una buena cosa. Pero yo hago la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre si una madre no quiere que el servicio la acompañe en este proceso? Y lo que quiere es, derechamente, iniciar este proceso, llamémoslo provisional, de entregar en adopción. Y no lo quiere porque no quiere sociabilizarlo con las... ¿Qué sé yo? Con las duplas psicosociales que existen en el CENAC, en el CENAME. Esa fue la deformación personal del CENAC. No quiere sociabilizarlo sencillamente porque es algo muy íntimo para ella. Entonces, la pregunta es si incorporamos que el servicio debe... que si va a ser un requisito... Ofrecerá. Si va a ser... Si incorporamos que va a ser un requisito para policiar el procedimiento, que existe ese acompañamiento, creo que estamos poniéndole trabas a una... Ahora, el Ejecutivo tiene que reflexionar, sí, desde el punto de vista de las nuevas archivuciones del CENAME, puede existir la oferta de... Subsecretario... ¿Un requisito para iniciar este procedimiento? Yo creo que eso debe ser en los términos que está propuesto en el artículo anterior, que es el servicio contará con... No me acuerdo exactamente cómo lo dice, pero lo dice... Ay, ¿dónde está? Quienes además les brindarán asesoría, orientación y apoyo profesional. En el artículo 30, habla de brindar, o sea, y obviamente si una mujer, y yo en eso concuerdo con usted, no quiere ser acompañada, perfectamente no lo va a hacer y no va a concurrir a las duplas psicosociales y no... No sé, porque quien no está voluntariamente en un proceso de acompañamiento simplemente no accede a eso. Pero creo que sí, el servicio debe brindar esa posibilidad. Claro, esa posibilidad. Ahora, igual, esto es algo que ya está incorporado. Por lo tanto, esto sería solo agregarle a estos casos, además, que además, como hemos señalado ya varios acá, es una situación excepcionalísima de manifestación de voluntad antes de que el Isconaja. Entonces, yo creo que con mayor razón el servicio debiera brindar, porque además estamos intentando prevenir algo que es lo que decía la diputada Giles, que esa mujer, finalmente termine en una clínica clandestina haciéndose un aborto con 30 semanas de gestación. Entonces, creo que es súper importante que le puedan dar una vuelta y lo resolvamos en la siguiente sesión. Diputado Zafirio, tiene la palabra. Sí. El señor subsecretario hacía referencias acerca, para incorporar una norma de acompañamiento, hacía referencia a las capacidades del Servicio Nacional de Menores. La pregunta es cuántas adopciones de niños no nacidos se produjeron durante el último año. Entonces, no se puede decir que por razón financiera el Estado no puede asumir el acompañamiento de cinco mujeres. Subsecretario, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo no he dicho que por razones financieras no puede darse nada. Lo que estoy diciendo es que hay una cuestión jurídica que como requiere recursos adicionales no lo podemos zanjar ahora y tiene que traducirse en una modificación del propio Ejecutivo. Yo no he dicho que las razones financieras sean la explicación. Lo que sí, y a propósito de la duda que ha surgido, de la aclaración que ha surgido aquí en orden a que no sea un requisito pero sí exista la oferta, tal vez bien vale que aclaremos qué ocurre en las otras situaciones en las adopciones, en los artículos que hemos ido aprobando. Porque también podría ocurrir, pienso ahora, que se inicia un proceso de adopción que hay una determinada pareja o una persona, en fin, todas las posibilidades que existen y no quedan en el acompañamiento del servicio. Es que es muy importante entonces que quede en la historia de la ley que nos son concatenados, que el acompañamiento del servicio no es un requisito para, sino solo una oferta. Lo dije antes del número 30. brindará. Por eso yo creo que como aprobamos el artículo 30, es el término correcto, que le brindará asesoría y ahí cada persona decidirá si es que quiere o no quiere tener asesoría. Diputada Agil, es interesante lo que se ha planteado. Yo considero que no puede ser esto una cuestión opcional. O sea, hay un servicio del Estado que está, que además pasa a ser el único servicio acreditado y con posibilidades de entregar una opción que no puede estar ajeno a ningún proceso de adopción, en mi opinión. no debe estarlo, no puede estarlo, no es optativo, no es yo quiero o no quiero. O sea, es un servicio estatal que se está haciendo cargo de traspasar en el fondo un hijo de unas personas a otras personas o personas. ¿Ya? Que evidentemente debe hacer ese acompañamiento. a mí no me parece que esto pueda ser opcional bajo ningún punto de vista. Diputada Giles, solo para efectos de declaración que es en el periodo el acompañamiento a la mujer antes de que el hijo nazca. Eso es lo que está en discusión porque entiendo que en el proceso una vez el niño o niña haya nacido el servicio siempre tendrá que estar presente y eso así ya lo aprobamos. perdón, Presidenta. Para terminar el punto, diputada Giles. Sí, brevísimo. Cuando se inicia el procedimiento no importa el punto en que se inicie lo que está esta indicación sosteniendo es que se inicia antes del nacimiento. Cuando se inicia el procedimiento está el cerámide por medio. No me parece que puede haber otra posibilidad. Diputado Zafir. Presidenta, aunque al señor subsecretario le parezca injurioso yo creo que el ejecutivo tiene que ponerse de acuerdo. El subsecretario de justicia no nos puede decir aquí que tiene dudas respecto de la obligatoriedad de la asesoría, orientación y apoyo profesional respecto de las otras adopciones no las producidas durante el embarazo porque este proyecto que estamos votando es del ejecutivo. Yo estoy leyendo la propuesta del artículo 30 que es la propuesta del ejecutivo. Este es un proyecto del gobierno. no. Entonces, si el gobierno viene y nos dice quien tiene dudas respecto del carácter imperativo de la norma que él mismo propone estamos en el peor de los escenarios. Precisamente por lo que plantea la diputada Giles. Subsecretario, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Para la tranquilidad que no estamos en el peor de los escenarios lo que yo señalé o intenté señalar es lo siguiente es que si en el primer caso va a ser en el segundo caso va a ser facultativo esto es durante el embarazo la mujer no va a estar obligada o el cename no va a estar obligado a brindar esta asesoría sino que solo será una oferta no podríamos seguir la sugerencia de la diputada Castillo en orden a usar el mismo lenguaje que en el otro caso. Lo que estoy diciendo es justamente que tengamos claro si son cosas distintas y en ese sentido nosotros no estamos diciendo que en el caso común y corriente por llamarlo así el cename no esté obligado y no sea estrictamente necesario que concurra. Lo que estoy diciendo es que no puede entonces usarse el mismo lenguaje para dos situaciones que son distintas una es facultativa y la otra es imperativa entonces lo que estaba diciendo es que en consecuencia tenemos que usar lenguajes distintos así que espero haber transmitido que no estamos en el peor de los escenarios Presidenta. Bien. Sí, pues en eso quedamos. Bien, vamos a dar término a la sesión y continuamos en la próxima. Se cierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!